¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estais bastante bien. Vamos a comentar el capítulo número ya... ¿Qué capítulo era? ¿12? ¿12 no? ¿11? ¿3, 6, 9, 10? No, no es que lo costumbre. Bueno, ante el último capítulo también de la... Yo no sé, quería... Kanashou. A ver... No sé por qué, o sea, literal, en los primeros minutos cuando vi Chorizo llorando por la abuela, lloré un poquito y dije, joder, lloré con la manga más duro. Y después llega el momento que despierta la abuela, empiezan a hablar... ¡Buah! Me derrumbe, me derrumbe a lágrimas, loco. Me derrumbe a lágrimas, o sea, es que literalmente caí, caí en la mierda, o sea, gente, caí en la mierda. Fue durísimo loco, durísimo, o sea, durísimo. Muy duro, duro, o sea, es que... Yo dije, joder, en el manga recuerdo que lloraba cuando en toda la escena... De repente, dije, joder, aquí son ver a Chisuru llorar y ya está. De repente enfoca la abuela, lloro, todo... Amigo, o sea, me cago, eh, pero me cago re feísimo esa parte, eh. Tío, me volví a subir la silla que estaba baja porque estaba viendo el capítulo y quería verlo en modo bajo, en modo alto. Me cago, gente, me cago bastante feo, o sea, me pudo el capítulo, me hizo llorar, me ha hecho llorar el capítulo. Me ha hecho llorar ahora que lo acabo de ver, me ha hecho llorar muy fuertemente, eh. Poco más que decir que lo lloro, las pedidas, Chisuru sin dudas, si decirle o no a la abuela Sayuri, si... Si lo del caso ya o no es pareja, ¿no? Es decir, la verdad, básicamente... Eh... Luego... Lo de la película... Grande el caso ya, grande, o sea, grande. Grande el Pajas, por una vez... Pocas veces el Pajas hace algo bien. Esta es una de ellas. Grande, lo de la abuela lo hizo bastante bien. Y... La verdad que es que... La abuela viendo el capítulo, viendo la película los diez primeros minutos, como se dice. Después duerme, después vuelve a despertar cuando Chisuru está con dudas y sus lloros, tío. O sea, me pudo, de verdad. O sea, me pudo. Después se lo cuento ya de Mori y Kasu, ya... He visto un... Un fragmento de un vídeo de que comparaban el diálogo de Yamori con... Anime y manga lo he visto. Cambian cosas, es verdad, pero bueno. Pero igualmente... Luego lo de Chisuru que se hace la fuerte, es que loco. No... No... Duro fue. O sea, es que... Hacíamos la fuerte. Y recordemos... Era su último familiar. Ahora el Chisuru está sola. Luego también... Cuando van al entierro, que lo apropada todo ella, el velorio... Va... Va... Va la bola de caso ya ahí. Va Nagomi, lo hace todo. O sea, tío. Le dice que lo hace todo ella sola, que es fuerte. Son las chicas fuertes que... Que solo, como hemos dicho, se hace la fuerte. Pero es que, literalmente, en los planos que se la enfocaban estaba... Estaba despistadísimo. Estaba como si estuviera en otro lado. De verdad fue un capítulo muy duro. Y claro, le dice a la abuela... Como novio, tienes que hacer algo... Que solo tú puedes hacer. Luego lo lea morir en plan de... No hay ninguna persona en el mundo que se sienta solo. En el manga era... No hay ninguna mujer que se sienta sola en estos momentos. Que no pueda vivir sola así. Pero en el anime... Ha sido en plan de totos. Y de verdad, nadie puede vivir solo así... En ese estado así mal. O sea, se puede, pero... Es duro. La verdad que, repito, estuvo muy fuerte el capítulo. Fue lloro de inicio al final y luego lo dije... Hace tres semanas lo dije. Los dos capítulos de estas dos semanas dije... Preparad porque es puro lloro, eh. Es puro lloro. Y bueno... Al menos hay un poco de paz ya. Un poco de paz ya. Un poco de paz de los lloros. Porque ahora se viene la cita con Sumi-Goth. O sea, esto viene gente regotísimo, gente. Vienen God. Vienen God porque es capítulo full Sumi-Goth, gente. O sea, es que no podemos quejarnos. Aquí el simpático de la Sumi-Goth. Fan de los... La Sumi-Fan de los shotacones. No va en coña. Léanse el Real Shy Girlfriend. No va en coña. Y bueno... El propósito de esta cita va a estar bien. Y acerté cuando dije... ¿Esto no es el capítulo? Sí, acerté. Bueno, la verdad que... Se viene buen capítulo, la verdad. Para los fans de Sumi... Es típico capítulo de temporada. Sale Sumi un capítulo entero. Disfrutamos con Sumi. Pero bueno. Capítulo número 34. Alias el 10. Viaje repentino y novia. Para encontrar algo que pueda hacer por Chisuru. Quien perdió a Sayuri. Kasuya llama a Sumi. Para una cita como lo voy a alquilar. Y le confía la situación. Sumi, que escuchó totalmente. Intenta animar a Kasuya. Y lo lleva a otra parte. Yo también quiero hacer algo por Chisuru-chan. El destino al que nos dirigimos. Fue inspecialmente... La playa. Capítulo de la playa, gente. Y no va en el bañador. O sea, literalmente... La Sumi... Va a carrilar esta parte bastante. Y no va en coña, eh. Por eso lo dije... Sumi God. Bueno, a ver. Ya estaba hace tiempo. Pero aquí más Sumi God, gente. Lástima que ya no sea para el competitivo... Romante. Romántico, perdón. Lástima. Porque si no... Sumi tenía potencial. Y lo dije cuando leí hace un año. O C2 esta parte. Y yo dije, coño. Es que Sumi tiene potencial. Pero tenía potencial para combatir. Y lo fueron apartando poco a poco Sumi. Lo mismo que para Mami. Eh... Ruka, pinche Ruka. Bueno. A ver, sí. Pero pinche Ruka. Y la pinche Cuevasura. Pero igualmente. Todas tenían potencial. Y cada una poco a poco han ido cayendo. Y la verdad que... La cago bastante el Raiji. Pinche Raiji. Toma te las pastillas, hijo de puta. Eh... Vale. Vamos a ver que nos... What? ¿Por qué no salen el capítulo pasado? Ni Flies. ¿Por qué me salen el capítulo pasado? ¿Por qué me salen imágenes del capítulo pasado? Están bobos. ¿Qué nos pasa? ¿Me salen el capítulo? Muy bien. Me salen imágenes del capítulo pasado. Claro. Como es el capítulo pasado. Exactamente. Claro. Igualito, eh. El mismo capítulo. Igualito. Pero nada. Lo veremos aquí en chiquito. Me cago en mierda. Gracias. Y ahora que cargue. Porque antes me tardó en cargar 2 horas. Un poquito exagerando. Pero sí. Venga, va. Hola, carga. Ahora. Vale. Para empezar. A ver que en chiquitito. Me cago en mi puta raza. A ver. Para empezar. Vamos a quedar sumi. Super mega. Ultra. Hiper. Mega. Ilusionada. Si me carga la imagen. También está guapo. Me enseñamos que ahora sea nada mejor. Bueno. Como digo. Super mega. Ultra. Hiper feliz. Mi querida sumi. Voy a intentar probarlo. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Y ahora. 34. Si, si, si. Vale, vale. Ahora sí. Ahora sí. Perdón, eh. Perdón. Como se pone tontito. El. El. Esto de. La página web de canoio. Se pone tontito. Bueno. Sumi. Super mega. Ultra. Hiper motivadísima. Mira. Que hermosa mi Sumi. Me cago en mi puta raza. Sumi llevándose al. 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 Casu ya por ahí. Jalando. Es que grande Sumi. De verdad. Qué grande eres. De verdad. Qué grande eres. Casu. Un poquito. Diciendo qué cojones. Estamos haciendo aquí loco. Que coño. Mi reina. Qué coño estamos aquí. Lo Sumi gritando. Bastard God. Cuando. O sea. Literal. Cuando se lo leí el manga. Estuvo un plan de. Tío. Sumi gritando. Yo dije. Qué ganas de ver. Estar animado. Me repito. Me repito. Qué putas ganas de ver a Sumi gritando esta parte, eh. A Rieto Chibana, qué ganas tengo de verla aquí gritando. Luego aquí con la pinche... Bueno, era... A ver... Va a sacar alguna conclusión en caso ya. Antes de que... Me da a mí que va a llegar a la parte de... De la motivación que le va a pegar a Chisuru y... Ahí va a acabar, creo yo, eh. O sea, tipo... ¿Esa va a ser? Y va a dejar... Es que lo va a dejar para el puto inicio del arco de... De la boda. Es que no me jodas. Tiene huevos la cosa. Bueno, a ver. Vemos aquí a la Rook y tal. Pinche Rook y luego Sumi... Ya está, ya tengo mi imagen de sobra, creo yo. De cuál va a ser la portada del vídeo. Grande Sumigot. Hermosísimo Sumigot. Así que al listo, antes lo comentamos. Y a ver qué nos trae para el capítulo de El Viernes. ¡Oh! ¡Oh, hallo! ¡Era! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Era! ¡ business! ¡Era! ¡ Que grande Sumi, la verdad gente, que grande Sumi, a ver, va a empezar, a ver si quiere el caso ya, que al final del capitulo me olvidé decir que justo había reservado una cita, yo dije, ya es con la cita con la chorizo, no, era con la Sumi, bueno, aquí la vemos que ando con Sumi God, mira la hermosísima, como siempre, pocos comentarios de la Sumi, aquí hablando del caso y tal, normal, y Sumi en plan de que, oh, to' feliz, mira la, to' motiva, to' feliz, mira la, es que me encanta lo que aquí, con full autoestima y motivación Sumi a dejar al caso ya y están esperando algo, y la cara de Sumi en plan de, vamos a hacerlo, como loca, en fin, a la playa, mi estimado amigete, a disfrutar, vale, vamos a ver, vamos a ver que nos comentan aquí, a ver, que nos dice el, el Kasujas, y la Sumi God, oh, oh, buenos días, oye, había, hoy te voy a pedir unos cuantos consejos Sumi, qué tal, era una de las becas más concretas viaje para si imprevisto y novia grande 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 está goth eh, está goth eh, luego va a ser el capitulo goth porque a veces sumi goth gente ya está poco más que decir grande sumi grande sumi reina así que poco más que decir para los fanáticos me incluyo de sumi aleluya sea el capitulo y poco más que decir de verdad no van coñas quitando coñas ahora serios lo que va a hacer sumi aquí va a ser bastante motivación para el katsuya y va a venir muy bien es que literalmente va a motivar el katsuya al 200% con todo y ya veremos ahora que viene pero si es eso la cita va a estar bien el resultado que ha hecho sumi grande sumi de verdad un poco más que decir así que ya veréis lo que va a pasar los canales del manga los que solo estaban viendo el anime ya veréis así que nada más yo aquí lo dejo porque no es el capitulo para el viernes y nos vemos ale hasta la próxima chau chau chau